Recuerdo aquel día En que a mi madre dejé Buscando un futuro Me fui de mi pueblo Ha pasado un tiempo Y mi suerte no cambia Tener fe en el padre Es todo lo que debo Yo sé que algún día Se me va a cumplir Cambiar a mi suerte Y volvería a mi patria Abrazar a mi madre Y darle calor De este hijo ausente Que la adoren el alma Espero algún día Poder encontrar Al Dios poderoso Que siempre le pido Tener en mi patria Un futuro mejor Para ya no estar Tan lejos de los míos En especial para ti Madre querida Y para todos los que me quieren Y que aún estoy Tan lejos de ellos Espero encontrar En tierras lejanas A dichosa suerte Que en mi patria no pude Volver a mi tierra Y así ser feliz Con una esperanza Que siempre mantuve A Dios yo le pido Que cuide a mi madre Para cuando pueda Volver a mi tierra Poder abrazar Poder abrazar Y decir Que la amo Y así estar cerca Y feliz De tenerla Espero algún día Poder encontrar Al Dios poderoso Que siempre le pido Tener en mi patria Un futuro mejor Para ya no estar Tan lejos de los míos Tener en mi patria Un futuro mejor Para ya no estar Tan lejos de los míos Otra vez Si. Tener en mi patria Tener en mi patria Y que le pido Me guide el tiempo Los míos Y que le pido Y que se suerte Tener en mi patria X